hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de identify por aquí probando el accesorio bueno no probando mostrándoles el accesorio que están dando en el evento que pues este está ahorita activo en identity el cual es pobrecita pobrecita y es que está más la guiado que la frega a su barco le llamó libertad y entonces está la guiado pero se mueve bien rápido en el piso le encanta andar en el piso este es el accesorio ese rango a que están dando en el evento del verano o algo así se llama en donde tienes que hacer sacar las insignias para poder cobrarlas y de esa forma canjear lo que es este accesorio que es lo más valioso lo que es este la skin de la perfumer yo se los recomiendo sacar este accesorio porque porque aquí está la dancer vamos a ver si la ok si la dejamos norteada porque probablemente ya no va a regresar o quizás puede pero ya sería hasta otro año pero normalmente los de eventos ya no regresan así que yo se los recomiendo que los tengan también la que viene siendo la skin si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte a mi canal y activar campanita para que te pierdes ninguno de mis vídeos ninguno de mis directos ya voy por ti chiquitriquis ya voy miren así se ve cuando usamos la habilidad del wuchan creo que le va muy bien también a esta skin por los colores que tiene nadie salvo a la enchantress nadie a nadie le importó nadie la quiso hipotefe por la enchantress porque mega f mejor dicho miren nada más que se ve hermoso usen o no usen estamos blind y ahí está no sé cómo estuvo ese trancazo pero estuvo bien extraño pero se lo dice entonces les digo este accesorio vale la pena uses o no uses al wuchan creo que vale la pena es gratis porque pues se saca simplemente haciendo los puntos y es cosa sencilla juegas partidas diarias te dan las agüitas con las agüitas simplemente juegan los juegos que están ahorita porque está este el de candy crush y el otro que es como de pesca entonces es algo muy sencillo y vale mucho la pena este accesorio si tú no tienes alguno con el wuchan pues éste la verdad es que cuando sale hace un efecto muy padre cuando lanzas este también se ve muy padre creo que aquí si lo alcanzó ok se atravesó la doctora muy bien le hizo body block al otro entonces pues no es por nada pero el wuchan se parece al otro se parece al otro porque también flaco entonces yo soy wuchan wuchan 2.0 nada más que con pelo chino en vez de pelo lacio esta skin me encantan citos no sé me gusta mucho esta skin del wuchan y pues nunca se la quito es que a mí a mí personalmente me encantó lo que viene siendo la edición yunjito fue así como que la amo la amo entonces toda la edición yunjito todas las skins a mí me me encantaron ah yo lo quería dejar todo loco miren si ven como sale entonces se ve súper cool la verdad cuando usas este accesorio se quedó borracho se quedó borracho y pues ahora le quedé este más borracho de tracaso que acabo de meter voy a ir por el embalmer para dejar a la doctora para que no digan que soy tan bañado porque apenas llevan dos máquinas y cuando ser tan bañados voy a ir por la doctora para que no digan digo voy por el embalmer que estén que va a ser la matación moco para abajo para que la doctora tenga chancicilla de curarse no va a ser tan malo levantón al señor de teatro creo creoncidos por ahí de una información que decía que viene otra skin para el embalmer creo que viene una skin ese para el embalmer este año de aquí a diciembre por ahí en ese rango creo que viene una skin para él yo que ustedes les gusta el embalmer yo que ustedes no me gastaba ya los cristales digo primer aviso sinceramente no sé si vaya a ser como de venta ilimitada o vaya a ser de esencia porque saben que identidad últimamente se agarra de que mocos para abajo se agarra de que ahora sé que mete esencias y saca skins para personajes que ya tenemos y pues les metí una ese para que sea limitada no sé si así pero vamos a movernos me muevo un poco raro pero creo que es mi interno aquí está de hecho si soy casi casi cerca de él y si lo tiré en si lo tiré mocoso a la ley porque nada como darle un sombrillas o en medio de los ojos para que se alivianes tonta ahí está tirado ellos donde están pues ya que están no vamos a sentarlo uno se entonces mensabros donde de esos que te gusta mucho chiquis o si chiquis y patalea 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 mueve esas patitas muchas patitas y ahora sí ya no las muevas pero ahora vamos a mover el cuerpecito pero en el cielito lindo ahorita que explotes allá quién sabe dónde y solamente queda la danza y queda la doctor cita a ver si yo fuera una danza el traviesona donde aparece si no te parecería donde rushe haría nada danza el travieson eso sonó medio extraño no está acá no está acá creo que es para el otro lado que me confundo me da la reversa saca el fuego aquellas por dentro buchan saca ese fantasma bueno es que creo que este sí es de un fantasma este skin de un anime de un que realizes que te vende a Karen creo que se ve doble marca aquí está la danza surprise no porque aquí estaba yo papás la doctora la vendió él es una traidora ylife oa dar un golpe pursuit a re Cab show vendió al alan seré La dancera así como de que Aquí estoy, no me muevo Ahorita le meto su paletazo para que sepa lo que es bueno Miren, miren, miren Si ven ese efecto tan hermoso de este accesorio No es por nada Pero se ve tan chulo como mi skin Y le va tan precioso Aunque yo tengo el otro limitado y la verdad me gusta mucho Pero este está De 10 Le damos un 10 Vamos a buscar a la otra porque ya se me fue Entonces les decía la dancera así como que Aquí estoy, no existe No me veo, entonces si no me ve Ahorita le meto su paletazo para que sepa lo que es bueno Y le tumbe la cabeza como a la bloody Pero surprise que dijo la doctora Pues yo estoy del bando del hunter y yo Ah, espérate Yo estoy del bando del hunter y como estoy Del bando de los traidores Among Us versión Identity Dijo el buchan, pégale que quiero y darte las zonas Aquí enfrente de mi Y pues yo nomás dije pues aprovecha el bug No, pues órale tomatazo en la cara En la cara, en la cabra Arriba de ti Ya, cámate a pedo Ya, déjate pegar No sé si con este accesorio Sin imaginación o qué Pero a mí se me figura que tenía Como un abarca más El efecto de la habilidad Pero creo que nada más es la pinta Pobrecita, esperancita Pues bueno, vamos a sentarla No, ya, se chupó Se desapareció Magia en los globos Y bueno, nosotros y todos estamos en una nueva partida Con el papuyo Supremo de todos Ah, es que es buchancita No, papuyo Y bueno, que les decía Entonces vamos a tener una partida con el buchan Y esta vez vamos contra una dancer De nuevo Un primer oficial Un acrobat Y un enchantress Según esto Según esto La acrobat Según esto La acrobat es el número 9 De bache De bache global Entonces Entonces pues no sé Supongo que es un buen acrobat Y sabe lo que hace Y pues me va a estar sacando canas verdes Por lo que pienso Entonces Pienso yo que pues Estoy haciendo el oso de la vida Porque creo que si sabe lo que hace Y aquí hay muchas ventanas Me va a estar dando vueltas Y me va a estar molestando Pero pues como ya lo vi pues Qué más de miedo le voy a tener a la vida Así ya como ya me tocan Unos bien horribles Así que Tenga bache o no tenga bache Tenga bache Tenga bache o no tenga bache Pues yo ya no les tengo miedo Pero ya pues Total ¿Qué puede pasar? Nada más me voy a quedar pelón del coraje Y pues ya Tampemos la paleta Para quemarme Y que él gane más tiempo Condenada Ven acá Ven acá Me dio un paletazo Y entonces pues les digo Ya que más le podemos temer a la vida Ancitos Ya no le tenemos Tenemos miedo ni a la muerte De que perdamos No pasa Y pues ya Nos agarramos en el lobby Pues qué más Si pierdo Pues ya es como que Me empiezan a decir cosas Y pues yo también Me agarro con ellos Y a ver quién puede más El otro no Bien violento Unse violento Gamer Se va a aumentar por la ventana De seguro Sí pues ya le tiene la mañete Pero aquí le metemos Su fregazo Órale Para que te alivian el morrillo Saca el turbo Saca el turbo Invocando el poder De las estrellas Y de los yutiecos Ahí está Ya cayó por fin Después de que me quitió Dos máquinas Y probablemente tres Porque pues ya debe de estar a nada No sé si vaya a venir Seguramente viene El enchantress O el fastidioso Del 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 officer Seguramente Tiene esa skin bien bonita Pero yo también la tengo No nomás Es que esa skin Me salió una vez En las esencias Esas amarillas Que abren Ah mira acá está Ah ya tuvo que usar Su conchinada A ver Si yo fuera un primer oficial Pues le tiro al Y se va Porque pues El wichan blanco Sí te puede pegar Aunque ese es el primer oficial Si no estás tan cerca de él Sí lo puede sonar Sí te lo puedes fregar Digo porque yo les he pegado Y a mí me han pegado también Ok ahí está Rescato al Este acrobat Lo cual No es lo mejor Para mí Pero Le damos Plink Ahí está Le pegamos No es lo mejor para mí Porque Siento que ya me van a acabar Las máquinas Entonces no es por nada Pero siento que me van a acabar Las máquinas Es que solamente faltan dos O sea Estas se llevaron Esta es rank Esta partida es rank La otra No era rank Pero esta sí es rank Así que supongo que aquí Por eso están un poco más bravos Es en segundos Entonces falta una máquina Cosas que nos pasan A los que jugamos de Hunter Pero pues ¿Qué le hacemos? Igual los necesitos Pues sean positivos Siempre igual Y si no Pues pueden decirles de cosas En el postman Para que se desfrustren Y pues no estén Este Con el ansia A todo lo que da Entonces ya se les quitan Le dicen de cosas Y se la rayan Le dicen hasta que De lo que se va a morir Y pues vámonos ¿No? Para cómo se tenía que atra... Ven 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 Avienta el teléfono Avienta el teléfono Les empieza a decir de cosas Se arranca el pelo Empieza a caerse Le un diente Ah no Ya no Voy a perder No sé si todo Voy a perder No puedes Yo sé que te puedes Yo sé que no vas a perder Saque el foo Ahí está La tiramos Y aquí está la Dancer Voy a ir a por ella Voy a intentar ir por ella A ver Ven para acá Hola Dancer ¿Cómo estás? Nada más De la tiramos Dos de un tirón Así que Vamos por aquel Porque se me va a levantar Este ya queda fuera Me quitió muy bien Estuvo buena el asunto Pero Lo siento hijo Con esto te largas Y pues ya solamente En que se empate Porque La Dancer Ahí está tirada Entonces voy a Recogerla Y porque yo no me hago Rápido con la cajita Esos trampas Yo si no juego Vamos a levantarla Y Ahora el problema Es que estos ya vienen Para acá Y seguramente El bueno le va a dar Tight Turner Y una vez Dándose los oncecitos Ya abrieron la puerta Me quiere trollear Me quiere trollear Me quiere trollear El primer oficial ¿Cuánto que sí le pego? ¿Cuánto que sí le pego? Yo tengo maña con estos Ahí está ¿No que no? Lo golpeamos Y gracias al primer oficial Sí se cayó Sí se cayó Sí se cayó Yes Balístico Espero que les haya gustado Mucho este video Con el accesorio Del Wuchan Efe por este equipo Y bueno Nos vemos la próxima Oncitos Déjenme un comentario ¿Qué les ha parecido Allá abajito? Y se me cuida Muchoncito Les mando un abrazo Los quiero mucho Besos Bye bye